si pensábamos que íbamos a ver a los diputados y diputadas diciendo o haciendo menos locuras en estos días antes de las elecciones pues la respuesta es claramente que no hola amigos como están que me cuentan mi nombre es paola para los que visitan mi canal por primera vez saludos también a los amigos que me ven desde belice canadá y las vegas les quiero mandar muchísimos saludos gracias por estar pendientes de mis vídeos antes que nosotros hagamos una valoración de qué es lo que tienen que ser los salvadoreños salvadoreñas sin quedarse en casa y quedar creyendo que quedarse en casa va a ser para castigar a los partidos políticos si quedarse en casa va a creer de que las cosas van a cambiar no todo lo contrario a mi juicio tenemos a ese presidente de la república porque ganó el abstencionismo en el salvadoreña en las anteriores elecciones presidenciales ese es el que ganó ese presidente de la república ha ganado aunque ganó en primera vuelta con menos votos que el presidente anterior profesor salvador sánchez que serán aún con un padrón electoral más grande obtuvo menos votos y entonces yo insisto yo insisto amigos y amigas porque el momento es ahora porque el momento del 28 de febrero que me van a decir el momento para qué o el momento de qué es el momento en que salgamos a votar para no darle el poder control y el poder total a un tipo autoritario egocéntrico que quiere que todo gire alrededor de él que está haciendo que los salvadoreños y salvadoreñas se hundan más en la pobreza que nos está robando descaradamente pero algo más criminal nos está robando en nombre de la pandemia en este país y eso no lo podemos seguir permitiendo la mayoría de personas que ven este canal saben que yo he publicado varios vídeos de este señor que dice que es un doctor psiquiatra pero que con su conducta parece más un político o un doctor disfrazado de político en varias ocasiones este doctor no ha perdido la oportunidad de criticar al presidente Nayib Bukele en este vídeo le tocó a este señor Fortín Magaña entrevistar a la diputada del FMLN Cristina Cornejo la primer mentira o locura que dijo la señora Cristina Cornejo fue de que el presidente Nayib Bukele ganó las elecciones anteriores porque muchas personas no salieron a votar y que eso prácticamente según la diputada Cornejo le dio el gane al presidente Bukele según esta diputada amigos su candidato del FMLN que perdió las elecciones anteriores para presidente fue porque la mayoría de personas se quedaron en casa pero que si más personas hubieran salido a votar entonces el presidente Bukele no fuera nuestro mandatario eso es lo que ella piensa entonces en esta ocasión esta diputada le está diciendo a la población salvadoreña que salga a votar para que su grupo político del FMLN pueda ganar de nuevo pero no se detiene solamente a pedirle a la gente para que salga a votar el 28 de febrero sino que mencionó la razón por la cual no hay que votar por los nuevos diputados los cuales le van a ayudar al presidente Bukele la razón que dio la diputada Cristina Cornejo para que la población salvadoreña no vote por los nuevos diputados que le van a ayudar al mandatario es que le van a dar el poder total al presidente Nayib Bukele ese es el gran miedo que tienen esos políticos pero hay que hacernos varias preguntas para saber si esta señora nos está mintiendo o diciendo la verdad es cierto que el presidente es autoritario y egocéntrico yo le puedo contestar a esta diputada esa pregunta nuestro mandatario ha estado trabajando por el bienestar de la mayoría en nuestro país el gobierno actual ha estado entregando paquetes alimentarios por muchos meses y lo continúan haciendo hasta la fecha casi desde que empezó todo esto de la pandemia después renovó y sigue renovando la red de hospitales de nuestro país ha frenado también parte de la delincuencia que que existía en el salvador esos son sólo algunos ejemplos entonces no creen que si de verdad el presidente Nayib Bukele es egocéntrico va a realizar todos estos proyectos para el pueblo salvadoreño el mandatario no piensa sólo en el bienestar propio pero los que sí han estado velando por sus propios intereses han sido la mayoría de diputados en la asamblea legislativa eso es algo que ya se sabe en todo el país y que no vengan a decirnos estos diputados que ellos siempre han tenido en su mente al pueblo salvadoreño los que verdaderamente son egocéntricos son esos diputados de arena y del fmln si el mandatario hubiese sido del fmln o de arena lo que hubiese pasado es es una tragedia de gran magnitud lo que ellos querían para la población en lo que tiene que ver para la pandemia era el uso de carpas al aire libre quien recuerda eso porque ellos querían simular un hospital de emergencias se imaginan amigos como estaríamos en la actualidad con un gobierno de arena o peor aún con los del fmln ellos tenían a todos los hospitales públicos en un total olvido en una total desgracia era lo peor creo que esos hospitales que dejaron los del fmln eran unos lugares que desde que uno ya entraba lo único que le provocaba a las personas era una gran decepción la diputada cornejo dijo que el presidente está haciendo que la población se hunda en una gran pobreza pero no se acuerda esta señora que cuando el presidente bukele comenzó su mandato los gobiernos anteriores nos heredaron millones de dólares en deuda ya nos habían hundido en una gran pobreza que no diga que fue el presidente el que está hundiendo a la población en una gran pobreza estos políticos amigos ellos son expertos en darle vuelta a las cosas son muy buenos en acusar son muy buenos en engañar acaso van a negar que son ellos los culpables por heredarnos los problemas que nunca pudieron solucionar pero bien que se la pasan diciendo que los del gobierno actual son unos ineptos unos improvisados pero entonces como le podemos al mal desempeño de los gobiernos anteriores muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo también suscríbete es muy importante para mí dale like y comparte esta información para que así otras personas se enteren de todo lo malo que están haciendo estos diputados cuídense mucho amigos hasta la próxima adiós